En el día de hoy, posteé algo en Facebook para los locutores noveles. En ese breve escrito los instaba a que cuando armen un demo de lo que saben hacer, lo hagan de determinada manera. ¿Y por qué hago esto? Y porque, también lo dije en el escrito, un poco como que uno ya está de vuelta, son muchos años de locución, ¿no? Y ha aprendido lo que ha aprendido y sigue aprendiendo, porque no se termina nunca de aprender. Pero la gente que es nueva no tiene referentes válidos, esto lo digo siempre, porque cuando yo era nuevo tenía referentes válidos. Existían los carrizos, los fontanas, los, no sé, voy a ser muy injusto porque no voy a nombrar a algunos que hace falta nombrar, la rea, qué sé yo, hay un montón, que eran nuestros referentes válidos. Hoy son ellos solos, los chicos, los grandes no están. Al no estar, no tienen referentes válidos. Entonces, desde este espacio, yo sé que me siguen muchos chicos nuevos, me escuchan mucho, entonces, desde aquí, quiero decirles lo que por ahí no leen en un speech muy simple puesto en un estado. Cuando se arma un demo para una agencia, una radio, un canal de televisión o cualquier medio audiovisual, lo importante es colocar como primera pieza del demo lo que mejor nos sale, o por lo menos lo que nos dicen que es lo mejor. Entonces, a partir de ahí, después seguir armando, bajando en calidad hasta nuestro peor trabajo, que no lo vamos a poner nunca, obviamente. Pero sí tratando de poner lo mejor, lo más lindo, lo que suene mejor, como primera pieza. ¿Por qué esta reflexión? Porque estuve escuchando algunos demos de algunos colegas que empiezan con cualquier cosa, no importa. Y por ahí lo que se escucha no es bueno. Y si uno se toma el tiempo para escuchar todo el demo, encuentra gemas que realmente hacen pensar de que es un buen locutor, o una buena locutora, ¿no? Cuando digo locutor es genérico. La gente que toma las decisiones, quienes convocan a locutores, ya sean agencias, radios, televisión, donde sea, no tienen, no disponen de mucho tiempo. Entonces, por ahí escuchan y escuchan los primeros minutos con suerte, si no los primeros segundos, y dicen, este no, este no, este no, porque tienen muchísimos. Entonces, si lo que ponemos primero no es bueno, va a decir, este no. En cambio, si lo que ponemos primero es muy bueno, va a decir, espera, déjamelo escuchar un poquito más. Y ahí tenemos la posibilidad de ser escuchados en lo mejor que sabemos hacer. Esto respecto de los demos, después las presentaciones de cada uno, cada uno sabe cómo se presenta, cada uno sabe cómo maneja su nivel de relaciones industriales, ¿no? El término relaciones industriales incluye relaciones públicas y relaciones humanas. Me refiero a que cuando uno se presenta en un lugar para trabajar, sabe a qué lugar va, cómo tiene que ir vestido, cómo tiene que presentarse y cómo tiene que venderse. Fundamentalmente, cómo tiene que venderse. Quien no sabe venderse no tiene trabajo. Es mi caso. Yo no me sé vender. Lo que yo hago me parece que está bien y punto, pero está bien, nada más. Yo no puedo tratarlo de excelso lo que hago. Mientras que muchos amigos me dicen que mi trabajo sí lo es. Es decir, yo no sé vender lo que yo sé hacer. Y eso es un punto en contra en una profesión donde las cosas son tan competitivas. Aprendanse por sobre todas las cosas a vender. Traten de contactar con gente que les dé ideas de cómo venderse, de cómo vender su producto. Porque si ustedes no venden su producto, la gente va a pensar que no son capaces de vender los productos de los otros. Y en nuestra profesión, vender es la clave. Nosotros estamos vendiendo todo el tiempo. Incluso cuando hacemos un programa de radio de música, también estamos vendiendo la música y la publicidad que va incluido dentro del programa. Así que aprendamos a vendernos. Y por sobre todas las cosas, pongamos lo primero en primer lugar. Porque si no, lo último jamás va a ser escuchado. Hasta la próxima.